No sé cuánto te voy a extrañar Pues en verdad te amo Ni cuántas lágrimas voy a llorar Hoy al separarnos Este adiós me mata Pues me alejo y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre Por tu ausencia sé que voy a sufrir Presiento que voy a llorar al partir Pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo Cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame más fuerte Pues ya me iré Junto con la tristeza de ti partiré Pero ya no estés triste amor Pues primero Dios Pronto volveré ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de veras ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Justo cuando me libré De mil cadenas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Que mata, que se da la esperanza Que arde, que muerde En el fondo de mi alma Que grita y encuentra Solo vacío y dolor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a caer en ese amor? Que mata, que encierra entre la angustia Tu cara, que quema, que mi sangre enveneja Que arranca mi vida Cual pétalo a una flor No sé por qué no Fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote Todo el corazón Para que en mí tuvieras Amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste De mi suerte Me sentí morir Al ver Que ya eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de perder Me hiciste sentir Por fin amado Y sabías que todo Me tenías No me hiciste el daño No me hiciste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Este amor Este amor por mí Tan esperado Pero también fui Por ti burlado Si me recuerdas Amor Si algún día Me recuerdas Y quieres saber De mí Camina Y me encontrarás Donde haya más soledad Donde nadie Se entere Que te perdí De verdad No dudes Allí estaré Si me recuerdas Si me recuerdas Amor Si algún día Me recuerdas Que algo me quieres contar No dudes Que yo estaré Entre las sombras De ayer Entre mi gran Esperanza Que no ha dejado Que no ha dejado De haber En el fondo De mi ser Búscame En ese sitio Donde tú sabes Donde nunca Imagines Estuve ahí Sino en aquella Capilla Donde juramos Ahí delante De Dios Nunca decirnos más Adiós Quiero decirte Esta noche Esta noche Sin vacilación Que ya no aguanto Lo que traigo Aquí en mi corazón Me gustas Tanto me enloquece Y no lo puedo Ya ocultar En todos lados Se aparece Como ilusión En mi mirar Es un secreto Que tan solo Quiero compartir Con esos ojos Que le han dado Luz a mi vivir En esta noche No hay más luna Que como tú Me alumbré más En mi alma En mi alma Crece una fortuna Por tanta dicha Que me das Te quiero Te quiero Se oye en mi pecho Que es el grande amor Que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más Que tu amigo Tal vez era necesario Darnos por perdidos Para darnos cuenta Que cuando se tiene todo No se extraña nada Hasta que se ausenta No me vas a ver Por Dios Que ya me has olvidado Porque soy completamente Debe enamorado Un cariño tan bonito Que nació de pronto No hay que abandonarnos Vamos a luchar por él Y evitar que algo Pueda lastimarnos Dime si tú también piensas Lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo Dime si tú también piensas Lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo Al oír la cumbia Pienso en mi najayita Siento que este mi ritmo La necesita Su sencilla se emite Dicha mi alma Y su sonrisa pura Me hace feliz Hoy en la cumbia Pienso en mi najayita Siento que este mi ritmo La necesita Su sencilla se emite Dicha mi alma Y su sonrisa pura Me hace feliz Y que sabe bailar Y que sabe gozar Y mi mental volar Me parece admirar Ah, mi najayita Y que sabe bailar Y que sabe gozar Y mi mental volar Me parece admirar Ah, mi najayita Na ja, na ja, na ja, na ja, yita Soy tan feliz, amor De verte cerquita Na ja, na ja, na ja, yita Yo le agradezco a Dios Por ser tan bonita A tu lado al bailar Contemplaba tu cara Era linda verdad Pero no dije nada No sabía que decir Y seguimos bailando Solo supe que ahí Ya me estaba gustando Y poquito a poco Al ir bailando Te fui diciendo Cerca al oído Que mi cariño Era para ti ¿Quién iba a pensarlo? Que aquella noche En que estuvimos Solo bailando Hizo que ahora No me separe de ti Y poquito a poco Al ir bailando Te fui diciendo Cerca al oído Que mi cariño Era para ti ¿Quién iba a pensarlo? Que aquella noche En que estuvimos Solo bailando Hizo que ahora No me separe de ti Y de esa puta De guerrero Oaxaca El sabor Caravana Yo Soy Soy Poemino Muy loco Apasionado De verdad De Las cosas Que me traen Un poco De felicidad No hay Nada como luchar Con honra De deshonestidad Hay Que ser un poco Bueno y no malo En cantidad Que viva el amor Que viva el amor Viva esta vida Que credo nos dio Yo no creo en el error No Creo en la lucha De un amecedor Y que viva el amor Viva el amor Viva el amor Viva la grandeza Que hay a nuestro alrededor Viva la grandeza Viva la grandeza Viva, viva el amor Viva, viva Viva, viva el amor Era para mi el cariño más bonito Que en la vida Que en la vida Conocí Fue su corazón Tan grande Como el mismo sol El que un día Le diera amigo A mi existir Tuve que partir Si así se siente más Morenita Cuando añoro estar contigo Sin ti en esta soledad Me estoy muriendo Yo no entiendo Como sucedió Que el destino De tus brazos Que arrancó Morenita Yo te estoy Queriendo tanto En mi pecho En mi pecho Te quedaste Para siempre Entre gente Que viene Que va Tu ausencia Se siente más Morenita Cuando añoro Estar contigo Sin ti en esta soledad Me estoy muriendo Yo no entiendo Como sucedió Que el destino De tus brazos Que arrancó Morenita Yo te estoy No sé por qué no Fuiste sincera Dejaste que yo Más te quisiera Más te quisiera De mi suerte De mi suerte Me tenías No me tenías No me diste el daño Que me hacías Mira lo que han hecho Tus mentiras Me has dejado Me has dejado Ese amor Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por ti burlado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? A tu modo Después de tanto amor De tanto Todo ¿Por qué me matas Siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo Así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho Hoy Con tus mentiras Me hiciste sentir Por ti amado Y sabías que todo Me tenías No me diste el daño Que me hacías Mira lo que han hecho Tus mentiras Me has dejado El pecho destrozado Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por ti burlado No me diste el daño 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 Gracias por ver el video.